¡Hola! ¿Qué tal, niños y niñas? Seguimos en este jugando a Los Sims 4 Partes 172. Aquí vemos ya que la tierra es bastante fértil, aquí donde vivimos. Estamos en esta miniserie o segunda temporada de Los Sims 4, donde estoy haciendo... dejando un poco lo que era el legado que teníamos desde este hombre que vemos aquí al fondo, que ahora vuelve a renacer porque él ahora va a ser un lobo solitario y concentrado solamente en lo que es la jardinería y la pesca. ¿Por qué? Porque quiero ver si es posible vivir y vivir bien de lo que nos ofrece el ambiente. Porque hasta ahora, tanto en la serie primera, siempre habíamos obtenido dinero a través del trabajo, del trabajo establecido, del trabajo rutinario, pero ahora quiero ver si un tipo hippie puede sobrevivir también. Así que vemos que ya hay tres plantas que tienen frutos, cinco de hecho. Las uvas no tienen nada, el yanten tampoco y la manzana tampoco. Entonces, estaba pensando en cultivar, por ahora cultivar, cultivar todo y... Vamos a darle aquí a cultivar todo. Para volver a plantar y tener más producto para sacarlo ahorita. Ándale. Ya, mira, sacaste su bien de interacción social, así que dale. Ok, perfecto. Esta planta va a volver a cultivar y tengo ya para volver a ponerlo. Es la ventaja de la... También los zonguitos... Oh, qué buena. Perfecto, perfecto. Ahí, pues mira, vamos a plantar otro honguito. Aquí. Así. Planta. Tenemos tres. ¿Qué son estas? Espinacas, vamos a sacar otras tres. Aquí. Espera. Porque hace un pequeño reacomodo, alcanza a ver que se reajusta la animación donde estaba plantado. Entonces, tengo que esperarme para... Si quiero que me quede todo bien, debería de... Esperarme hasta que termine, ¿no? Planta. Dale. Eso. Ahí está acomodado. Ahora tú. Ahí. Lo puso hasta acá. Y... Dale. Entonces serían tres espinacas, tres setas, otras tres espinacas. Y me quedan todavía... Uy, un montón de setas, pero vean que los zonguitos son baratos. Aunque igual vean que la calidad dice calidad normal. Entonces... Vamos a seguir plantándolos. Acabo que ya están ahí. A ver. Plantar. Espera. ¿Cuánto... Ay. Me gustaría dejar un espacio, como por ejemplo para después ser caro o algo así. Dejar un espacio de dos, quizás. O uno solo para que pueda pasar para acá uno y medio. Podría plantar, yo creo... Se están plantando por cada medio cuadro, ¿no? Entonces podría plantar uno, dos más. Vamos a plantar otros dos más. Y el último lo vamos a vender, aunque vale uno, pero... No quiere decir que me vaya a quedar yo con siempre las mismas plantas. Y ya después empezamos a... A... ¿Cómo se puede decir? Engendrar nuevas plantas. Bueno, ya las... ¿A qué le puedo hacer más a esto? No comen. El fruto de mi trabajo diario para adentro. ¿En serio tanto... Para comerte un hongo nomás? Oye. ¿Qué intentaste hacer, amigo? ¿Por qué no simplemente comiste lo que...? No sabe... Mi sim no sabe de qué hacer. A ver, voy a poner esto aquí. Ahora sí. El hongo pequeñísimo que se veía, ¿no? Por supuesto, regar. Y claro, siempre va a ser beneficioso tener más espacio para... Esa es la planta del llantén, parece una palmera. Tener más espacio de trabajo, ¿por qué? Porque igual vamos a subir más la habilidad de jardinería. ¿Qué pasó? Muchacha de buen aspecto. ¿Qué quieres? De hecho, me quiere hablar. ¡Nuria! Nivel 3. Ahora puedo fertilizar plantas. Y de hecho, podría utilizar estos mismos honguitos que son más baratitos... Para usarlos de fertilizantes también. Oye, qué buen... ¿Qué buen cuerpo te mandas? A ver, ¿de qué la haces tú? ¿De qué trabajas? Ah, de hecho... Ah, de hecho... Ah, ya se fue. Ah, no. Ah, y es esposa de Gabino en solar. Ah, y es esposa de Gabino en solar. Y es el peón de Gabrielás. No, que estoy maldurgrado. Ah, el Titanic. Eh, eltrack, no. Oh, en verdad. o despedirse, adiós. Sale ya, gracias, que te doy un crescer. A dormir. Que mañana nos toca un día de jardinería también pesado. Tengo puerta aquí, ¿no? Ah, sí. Sé que no había puerta aquí. La microtele que tenemos acá. Y ahí estamos, yo creo ya con el... Desayunar huevos, de tres simoleones. Quitar los hierrojos es una planta buena, fácil. ¿Son cuántos? Veinticinco puntos más. Recordemos también que estamos... Creo que me planté la meta de juntar cuatro mil... Tengo doscientos ahorita. Cuatro mil puntos de estos mágicos. Porque si yo me consigo este... Habilidad que se llama super jardinero. Puedo tener mayor calidad en cuanto a mis plantitas, ¿no? Así que... Ese es un objetivo de vida también. Sacar cuatro mil. Será difícil porque, bueno... Esto se gana solamente completando... Los anhelos que tiene un sim aquí. Pero... Esos huevos van a salir con mucha sal. No es tan mal. Ay, algún día que aprenda a cocinar. ¿Puedo ver la tela desde aquí? Dime que sí. Ver canal... De... Cocina. Dime que puedes. O vete a comer aquí también. Mira. ¿Por qué no? Si hacemos al dos por uno. Apenas alcanzo a ver lo que trae la pantalla. Es como Masterchef, ¿no? ¿Qué pasó? Te causó molestar tu propia comida. Ay. No, ya nos perdonaron. No. No tenemos menos Si. El jardinero telenovelesco, ¿no? Ahí está viendo novelas el tipo. Listo, vamos a lo que venimos a este mundo. Besar a alguien. Ah, pero es un anhelo que no puedo fijar, lástima. Hubieran sido 25 puntos. Ah, se me ha olvidado hacerlo también. Simplemente con que vaya a hacer footing, ya con eso son 25 puntitos de esos más extra. Eh, no. La tipa se ilusionó conmigo. Dijo, ah, tipo joven, jardinero, medio hippie. Lo conquistaré y me está hablando. ¿Qué fue? No. A ver, entonces tenemos... Vean que está a punto de subir la calidad de esta planta de espinaca. Está normal, pero un pétalo más va a subir de calidad. Este es normal con... Le falta como un tercio de los pétalos. Igual este. Vamos a echar todo... No, vamos a dejarlo así. Y... Ah, ok. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer footing. Que por supuesto tenemos la ropa de faul, así que no tengo mucha variedad de ropa. Y... Después me voy a planear ahí unas ropas para... Mira, está un árbol de manzana. Después de que hagas footing, ven a robarte las cosas de aquí. Jacinto... ¿Qué es lo que yo no tengo? Fresas, mira. Cosechar. Boca de dragón. Cosechar. Papas. Cosechar. El problema va a ser que no sé en qué clasificación van a quedar estos. Cosechar. Estos son hongos. Listo, Yala. Tu necesidad por hacer... Pasar terrorizado. Eso es fácil. Necesidad de hacer ejercicio. 25 puntos más. Gracias. Nos queda un largo camino para los 4000. Hola, vengo a robar su jardín. Claro que es un jardín comunitario, pero no hay problema. Abrazar a alguien y estar vigorizada. Esa fácil la hago. Sí. Le damos... Hacer ejercicio. Estirar. Tú dale, mira, que estás contento por estar aquí en el aire libre. ¿Quién ocupa de gimnasio si tengo a la madre naturaleza como mejor entrenadora? Mira. No. Uy, no, luego el vigorizado. Qué basura. ¿Vamos a casa? Pues llega para casa. No sé por qué se regresó. A ver. Apestocino. Mira este. Y este. Marisante. Ahí está. Con esa ducha vamos a conseguir este y otros... 50 puntos más. Mira que rico. Olvidaba lo de las duchas vigorizantes, sí. Buena, gracias. ¿Qué es esto? No. No es el choque de caderas con alguien. ¿Y este? Pescar un pez. Pero facilísimo eso. A ver. Vamos a pescarlo de una vez. Pescar con cebo. Ok. No. Vamos a pescar así solito. Pescar. Y entonces, de hecho, qué jardín tan productivo de tantas cosas. Mira. Y estas papas, por ejemplo, ¿cuánto? Dos. Dos. De calidad normal. Estos eran bocas de dragón. Cinco, vale. Y es calidad normal. Se ve que esa planta es buena para hacer dinero. Fresas. Dos. Y el árbol de manzanas. Ok, entonces, al menos estoy seguro que los frutos eran estos. Las flores eran estas de aquí atrás, ¿no? Jacinto. Podría plantar la boca de dragón aquí en este. Aquí plantar las fresas, por ejemplo, junto a las uvas. Yo creo que sí. Vamos a sacar ese pez que ocupo. ¿Y esto qué es? Hierbajos al plantar. Perfecto. Uh. Uh. ¿Saben qué? Estaba pensando que contaría si sacaba la caña sin pez. Jeje. O sea, que se le haya escapado. Pensé que iba a contar como pesca. Pero madre que no. El juego es más listo y dice, hey, no seas pillín. Tienes que sacar un pez legalmente. ¡Ahí picó uno! ¡Eso es grande! ¡Eso es grande! ¡Eso es grande! 32 simoleones, la lubina de 8.33 kilogramos. ¡Buena, amiguin! ¡Ah! Dale, a ver, vamos a seguir con la plantación. Gracias. Entonces, a ver, frutos, frutos. Tengo bastantes fresas. Vamos a plantar una aquí. Este pez, por supuesto. 32 simoleones que no teníamos antes. Gracias. Aquí esto le falta regar, por ejemplo. Tiene que quitar hierbajos. ¡Oh! ¡Qué rico ya está! Soy de niler perfecto. Plantar. Plantar otra vez. Ahora, ¿cuál serán las plantas más... Las más caras, ¿no? Las que den más rendimiento. O sea, que tampoco tarde mucho en plantarse, no. Y que no... Y que no... Hasta aquí llegaría la parte de las de estas, va así. Que no tarde mucho en crecer y que me dé buen dinero. Entonces, a ver, estas serían las plantas de verduras, ¿serían? ¿Estas son verduras? Podría quitar, por ejemplo. Podría quitar, por ejemplo, las setas. Y poner las papas. Y poner las papas. La papa vale dos. Espera, mira. Vamos a plantar aquí atrás. Estos... Boca de dragón. Que se ve... Exótica la planta. Así que igual podría... Ser fuente de dinero. ¿Por qué tanto espacio? Oye. ¿Por qué... Pusiste para acá esto? Espérate. Me lo puso en otro... En otro sitio para allá, ¿no? Este sí me lo puso bien. A ver. Ah, bueno. Mira, si le doy... Así. Lo va haciendo todo, ¿verdad? Perfecto. ¿Puedo mover este con esta herramienta? Si puedo. Vamos a mover aquí. Gracias. Medio tramposito, pero ahí está. Eh, no. ¿Qué tanta hambre tiene? Ah, estás tranquilo. Mira, vente a... Quitar yerbajos y regar. Toma. Es que tú estás manada de aquí. Elvira Lápida, de los famosos Lápida. Plantar algo en serio. Hasta ahorita. Y llama por el teléfono a alguien. ¿Tú qué? Elisa Pancakes. Oye, pura mujer... Increíble pasa por aquí. Mira nomás. Mira nada más. Señorita Lápida. Lo siento, pero estoy ocupado. Soy un granjero concentrado. Ajá. Imagínese desperdiciando la hermosa vista de mujeres, pero... Las plantas son mi vida. ¿Qué es esto? Por decoración. Ah, ok. Algo que sí había leído, porque sí leí antes de comenzar a hacer esta serie, es de que cuando las plantas brillan, quiere decir que ya llegaron a un nivel, vean, ya tienen todos los petalitos bien, y podemos fomentar su nivel de calidad de normal el siguiente, ¿no? Entonces... Ahorita que termine mi amigo de hacerlo de plantar y regar, le voy a dar que fomente el desarrollo. Igual me voy a dormir, no sé. Acuérdense que no tenemos horarios, ¿no? Igual podría desvelarme hasta que se me acabe la energía, irme a dormir y ya después volver a la hora que me levante, sea que me levante a la una de la tarde o lo que sea. Ah, pero... No hay manera de... Eso es otra cosa, no investigué. De que el regamiento sea... ¿Cómo se puede decir? Una máquina que automatiza el riego. Riego. Bocas de riego, decoraciones de fuente, bordes de fuente y fuente. Pero no creo que sirvan para la jardinería, no, no, ni una basura. Ah... No, tiene que ser a manita. Pues igual si ustedes saben qué basura haya para poder hacer esto... Ojo, que no sea mod, no. Simplemente estamos utilizando lo que el juego nos da. ¿Por qué estas cosas se pusieron así? ¡Ay, calidad mala! Mira, pobrecita. Como que la boca de dragón es un poquito más, este... Más delicada, eh. Mira. Ojo, que también tengo ya muchas plantas. Yo creo que hasta aquí voy a dejar la plantación de... O sea, la expansión de estas plantas porque sí me está tomando bastante tiempo quitar hierbajos y aparte regar y después cosechar y después fomentar desarrollo, no sé. Siento que... A menos que con mayor habilidad de jardinería aumente mi velocidad y mi eficiencia. Ya estoy por su vida a nivel 4. Tú dale, dale, dale. Estamos con todo aquí. Seca pestas, pero igual, dale. Es que imagínense, si me pongo a regar todas estas, cuando llegue aquí a las últimas estas ya se secaron, ¿no? A menos mi amiguin está encantado con esto. Me amanecí con esto, qué bueno. ¡Ugh! ¡Obitay! Eso, ve, te pegas un baño y te duermes, ¿sale? Vamos a fomentar el desarrollo después. Tengo hambre también. Mira, algo rapidito, algo rápido, algo rápido, rápido. Mira, mira, un juguito. Un juguito. Un juguito de dormir, ¿sale? ¿Te lo tomaste? Ahí está. Dormir. Estoy forzando mucho mi físico, pero... Más vale que sea. ¿Qué pasa? Ah, el baño. Ya, ya. Dale. Y de ahí a dormir otra vez. Mira, vigorizado. Ya casi. A dormir. El tipo se va a dormir a las 9 de la mañana, se va a despertar como a las 4 de la tarde. Aparte, tengo hambre. Y se me olvidó bajar la interacción social. ¿Dónde está la habilidad del lobo solitario entonces? Para eso me la puse, para no tener que estar hablando con las personas. Maldita sea. Ah, ya sé. Calmado. Pero mira todo lo que tienes aquí, ¿eh? Todo el posible dinero que está ahí sembrado. Tengo que hacerlo de fomentar desarrollo también. Estoy viendo que las setas son muy rápidas de crecer también. Pero pues también es poco lo que le puedes sacar. Vale uno cada uno, entonces no. ¿Tenso por qué? Necesidad de diversión. Ya, calmado. Mira. Vente. ¿Talte ese sándwich mal hecho o qué calidad tiene? Ah, calidad buena. En tu super pantalla plana ve a estar en este programa. Ah. O sea, le agarra un poco de diversión. Se movieron completamente los horarios, ¿no? Porque ahora estamos casi durmiendo de día y trabajando de noche. Entonces, si quizás sea cuestión de limitar el tamaño del jardín. A ver, pégate un baño rápido. Este, energizante. Y venimos para acá, fomentar el desarrollo de estas plantas, por favor. ¿Qué decía? Con los buenos cuidados que ha recibido esta planta. Seguro que un poquito más de trabajo mejora su calidad, mira, qué bueno. Y fertilizar. Añadir nutrientes a una planta fomentará su desarrollo. Cuando mejor sea el abono, mayor será ese fomento. O sea que abonarlo con una cosa mediocre, pues no va a ser mucha ganancia. Al menos mi boca es de dragón. Ay, está tan triste. Ok, ya vengas para acá, tu amiguín. Ya que termines de bañarte. Ah, ya le he dado a fomentar el desarrollo. Dale, corre. Y esta era normal y ahora es. Normal igual. Bonita. Ok, ok. No lo puedo hacer en una automática. Me aflojera tardarando uno por uno. A todas, una vez, por favor. Fomentar el desarrollo. Fomentar el desarrollo. Fomentar el desarrollo. Fomentar el desarrollo. A los zongos también puedo. Zongos no. Bonita, bonita, bonita. ¿Estás planta de guiquera? Las fresas. Buena. 500. Buena. Ahora para el siguiente es alcanzar el nivel 6 de jardinería. Realizar 3 injertos a planta. Eso me va a dar 400. Y fertilizar 5 plantas a 200. Perfecto, gracias. Este planta, el de llantén también. Mira, esta planta de hongo si también quiere su desarrollo. Ay, perdón. Mucho trabajo. Y esta, ¿qué pasó? Esta acá, ¿por qué no? Oh, quizar. Congloib. Oh, boy. Incintos introvertidos. No, de hecho una, la que quiere desarrollo es una de estas de acá. Hacer como si no haga nada de índole social durante 24 horas. Mira, me dio un logro. Oh, ¿qué? ¡Jajaja! Creo que sí me sobrepasé un poco en la cantidad de plantas que tengo. Tener que limitar eso. Ahorita me está siguiendo perfecto para los niveles. Aún así. Es que de hecho no ocupo nada. No ocupo dormir porque sí, me acabo de levantar. Vamos a regar entonces, ¿sabes? Somos unos lobos. Regar. Mira, loquito, ¿eh? A las 12 de la noche regando plantas. No, pero ¿por qué baja esto? Son muchas plantas. Estoy pensándolo. No, aparte hay muchas que tienen hierbajos también. Por favor, alto nivel de jardinería. Dame la habilidad de que sea más rápido todo. Mira, mejorar esta habilidad permite a los sims ser más eficientes con la jardinería, además de desbloquear nuevas interacciones de jardinería e interacciones sociales. Así es. Así que hay que quebrarnos la espalda por la tierra. ¡Corre! ¡Corre al baño, pues! Eso, ahora a seguirle, ¿eh? A seguirle, que todavía no terminamos. Regar, por favor. Sé que son las 4 de la mañana, pero estamos de jardinería. Y después de ahí es quitar hierbajos. Todo bonito, todo lindo. Metando un poco de hambre. Hablarle la planta, el tipo. Me acuerdo que una vez había visto un programa de investigación que decía que en un invernadero habían puesto música clásica a las plantas y que los frutos o el desarrollo de esas plantas había mejorado. O sea, hicieron la comparación entre un invernadero sin esa música y un invernadero con música clásica. Y al parecer las plantas reaccionaban a los tonos de la música clásica, ¿no? No sé si... Si... En qué parte del mundo era, pero habían hecho eso. Pues en un invernadero le pusieron así pequeñas... Alrededor de las plantas pusieron una línea de cable que conducía el sonido. Y pusieron pequeñas bocinas así. Y a cada planta le tocaba así un poco del sonido de la música. No tan fuerte tampoco, ¿no? Era algo así suavecito. Y sí parecía que reaccionaban las plantas a la música. Así que... Con este término del quitar hierbajos de aquí vamos a llegar por hoy. Más adelante seguiremos, por supuesto, aumentando nuestra habilidad de jardinería. Y probablemente en un futuro... Creo que me sobreestimé y pensé que podría con todo esto, pero ya estoy viendo que... Es mucha planta y son muchas actividades para hacer con tanta cantidad. Entonces probablemente cortemos por aquí algunas cantidades de plantas. Y enfocarnos, no sé, a unas 20 plantas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 18, 7, 14, 21. Probablemente hagamos 7 plantas nada más. Pero también me gustaría hacer que esas plantas que estamos poniendo sean las plantas más caras, ¿no? Las que den mayor rendimiento. Pero será más adelante. Mientras, ahorita que estamos comenzando, lo estamos utilizando para subir más rápido lo que es jardinería. Que está a punto de llegar al 5. Gracias por confiarme y nos vemos a la próxima.